Yeah, oh, yeah, oh, yeah, 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 oh, yeah, oh, yeah, matatata Yeah, oh, yeah, oh, yeah, yeah, oh, yeah, matatata La gana te mira y te contagia, se mueve y te emborracha Te saca y saca y saca, matatata Yeah, oh, yeah, oh, yeah, matatata Yeah, oh, yeah, oh, yeah, matatata La gana marea con su magia, te baja y te levanta Te saca y saca y saca, matatatata La gana, suena esa campana, ponmela de frente pa' verificarla Está muy solicitada, capiche, mueve ese culiche Solo quiero un chin, déjame vivir Gustosa, media loca, agiriosa Eres matatata Yeah, oh, yeah, oh, yeah, yeah, no, yeah, oh, yeah, oh, yeah, matatata Yeah, oh, yeah, oh, yeah, yeah, no, yeah, oh, yeah, te saca y saca y saca Para, si tú sigues así, te lo juro, se me para Me late todo y mi mente se me embala Esto nunca sea liviana, para No seas mala, no seas mala, no Matatana te la sube, te la baja, te la saca y te la saca como fuera una peñata Ella es de barata con su magia Fuego a la lata cuando baila Dance, 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 give me the chance, chance, chance Pa' hacerlo otra vez, oye, chula, sabe que tú eres una matatata Yeah, oh, 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 yeah, matatatatana Te mira y te contagia, se mueve y te emborracha, te saca y saca y saca Matatatatana, suena esa campana, ponela de frente pa' verificarla Está muy solicitada, capiche, mueve ese culish Sólo quiero un chin, déjame vivir Gustosa, media loca, hay que disposada It is Yeah, oh, yeah, oh, yeah, uh, it is Yeah, oh, yeah, oh, yeah, matatata You so crazy, man ¡Suscríbete al canal!